... Seguimos conociendo a los protagonistas de La República en su segunda temporada también y por supuesto el contenido de la serie, el argumento, por dónde van a ir las historias de todas estas personas y lo podemos hacer con sus propios protagonistas, los actores que interpretan a esos protagonistas también. Hoy tenemos con nosotros a una de ellas, a Mariona, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Estamos aprendiendo además muchas cosas, estamos sacando muchas conclusiones, ya incluso antes de ver la segunda temporada, pero por ejemplo, humanamente hablando, estamos aprendiendo que cada uno en sus circunstancias, en el contexto que le toca vivir, pues hace lo que le parece más oportuno. Sí, a ver, estoy muy de acuerdo en esta descripción de que todos hacemos lo que podemos, pero se ha dicho algo muy interesante, que es que realmente todos hacemos lo que hacemos convencidos de que es lo mejor y eso es lo que defiende a cada personaje haga lo que haga. Mercedes es una mujer que sí, que a veces a ojos de los demás no utiliza sus mejores, bueno, sí, utiliza sus mejores armas, pero no son las más aceptables moralmente, pero ella lo hace convencida, sí, y ella, su apuesta por Fernando, en lo que mencionabas, de la sociedad se lo exige. Mercedes es una mujer que ha apostado muy fuerte por Fernando porque es el hombre al que ella ha querido siempre. Mercedes hubiera podido tener al hombre que quisiera y así lo hace y lucha por eso. Ella lo decía en una secuencia justamente como se parece, por eso mismo lucho por el hombre al que quiero. Ha tenido opciones de casarse con hombres bien situados en sociedad, con hombres que le convenían, pero los que ella no amaba. Entonces en el amor ella es honesta, aunque sus formas para mantenerlo y conseguirlo a veces no lo sean. Entonces sí, se le exige la sociedad, se siente muy presionada por la sociedad porque tiene 30 años, porque no tiene hijos y porque tiene un marido que la quiere pero no la ama. Ese es también otro argumento interesante, otra idea sobre la que hablar en particular contigo como mujer y como mujer que interpreta además a Mercedes. Entender, algo muy complicado de entender para nosotras ahora, por nosotras además, por desgracia no me refiero a todas las mujeres de todo el mundo, pero sí a nosotras en particular, que aquella época era bien distinta para una mujer. Lo eran, de hecho es interesante como se cuenta también y es emotivo como se cuenta los pequeños avances que hizo la mujer en la época de la República con el voto y considerarla parte de la sociedad, cosa que hoy en día a mí me parece muy heavy de que solo hayan pasado 80 años desde entonces, ¿no? Nos parece, y mi madre muchas veces me lo dice, mi madre simplemente es una generación anterior, me dice no valoráis lo mucho que se ha luchado. Bueno, en cualquier caso también después de ponernos serios y reflexivos vamos a frivolizar solo en parte también porque este es un festival de televisión y también nos gusta conocer más allá del personaje a la persona, en vuestro caso por ejemplo, referentes televisivos, ¿qué nos sugerirías tú de tus gustos personales en televisión? Yo soy fan de muchas series, bueno no muchas, porque si paro a pensar al fin y al cabo me quedo con las de siempre, ¿no? A mí me gusta mucho ver series, me miro todas las temporadas de una serie que me gusta porque me desconecta, aunque a veces es imposible desconectar porque piensan esto, ¿cómo lo harán? Esto está hecho, sí, está hecho, o sea, pero yo por ejemplo soy muy fan de Tudors, ¿no? De esta serie histórica porque me parece que la figura de Enrique VIII es muy interesante, la parque dramática, pero también me gustan series más banales, entre comillas, como son Anatomía de Grey, que es un poco más fresca, que no es tan encorsetada en la historia en la política, Sexo Nueva York, The Office, me gusta distraerme con este tipo, me gusta mucho reírme. Pues Mariona, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar aquí en Vitoria compartiendo con nosotros este festival y muchísima suerte con la segunda temporada. Es un placer, muchas gracias.